Cierta de casa en venta por concluirse en Colcapiroa, zona Sumumpaya, sobre la avenida 21 de enero. De dos plantas, cuenta con amplia sala, cocina con mesones, además, dos dormitorios, tres baños. La casa cuenta con servicios instalados, además de tienda y trastienda, garaje para dos vehículos. Con instalación para agua fría y caliente. Es oferta de Mave, el precio 98 mil dólares.